En marzo del 2014, un derrumbe en la vía Tenerife provocó la muerte de dos personas. Este año se ha vuelto a presentar deslizamientos y la autoridad ambiental ha hecho recomendaciones para evitar una nueva tragedia. La vía que comunica a los habitantes de las veredas que pertenecen al Cañón del Chinche, zona rural de Palmira, desde el año 2014 se han visto afectadas por un derrumbe que incluso ocasionó la muerte de dos personas en marzo de ese año, además de la destrucción de una vivienda y la obstrucción total del corredor vial. Actualmente en el sector se siguen presentando deslizamientos, lo que llama la atención de los comités de gestión del riesgo. Debido a la ola invernal que se está presentando en este momento, ese sector es bastante lluvioso, donde han habido algunos desprendimientos de roca y en este momento pues hay bastante tierra suelta que donde se presenten precipitaciones altas vuelve a taponarse la vía. Ante esta situación, se han hecho recomendaciones tales como restringir en algunos horarios el tránsito vehicular, monitorear de manera permanente la zona, sobre todo en temporada de lluvias, pues la escorrentía puede incrementar la amenaza de más deslizamientos. La saturación del suelo hace que las laderas de las montañas se derrumben, contribuyendo a la formación de crecientes súbitas y violentas al bloquear el cauce de los ríos o quebradas. Por lo cual, la ubicación de viviendas en las márgenes de los ríos y zonas de ladera inestables son consideradas de vulnerabilidad y de riesgo.